Después de la muerte de Rengoku, las cosas empiezan a agitarse. Akasa se presenta ante Musan, que ahora se encuentra en el cuerpo de un niño. Señor, no encontré ningún lirio azul, solo pude matar un pilar. Musan molesto le muestra su odio. Tú eres una luna creciente, lo mínimo que puedes hacer es matar un pilar. Akasa empieza a escupir sangre, ni siquiera mataste a los otros tres cazadores. Me has decepcionado, lárgate. Y entra el padre del niño. Ah, hijo, ¿todo bien? Sí, papi. Afuera, Akasa destruye la espada que le clavó Tanjiro, jurando que lo matará. Tanjiro sigue el cuervo de Rengoku para cumplir con la última voluntad de su maestro. La noticia le rompe el corazón a su hermano menor, mientras su padre dice Mi hijo era alguien sin talento, no me sorprende que le pasara eso. Reconoce los pendientes de Tanjiro, diciendo Tú usas la respiración solar, y lo pone al suelo, alejando a su hijo. La respiración solar es la técnica más poderosa. Tanjiro se llena de frustración al saber eso, porque si él pudiera dominar esa respiración al 100%, Rengoku hoy estaría vivo. Así que lo aleja de un cabezazo. Al decir respiración solar, se refiere a la danza sagrada que el padre de Tanjiro hacía. Cuando Tanjiro le preguntó a Rengoku acerca de esta técnica, le contó que en su casa había un libro que podía ayudarlo a dominarla. Pero cuando Senjiro le da ese libro, está destruido. Así que Tanjiro se propone seguir entrenando para poder dominar esa técnica. Después de esto, se despide de Senjiro y continúa su camino. Senjiro entra a su casa y cuando busca a su padre, lo encuentra llorando por Rengoku. Regresó al templo con sus amigos para hacerse más fuerte y dejó de ser Tanjiro camado para ser Tanjiro mamado. Un cuervo alerta que un demonio está rodeando el santuario, así que Tanjiro va por él. Saca su espada, pero lo ataca de sorpresa. Nezuko sale de la caja y arremeta con un golpe. Los dos se ponen en guardia y el demonio escapa. Los chicos van detrás de él antes de que llegue a la aldea y por suerte las heridas no lo dejaron avanzar y Tanjiro lo acaba con la respiración de agua. En el templo Tengen, el pilar de la roca, quiere llevarse a unas lolis para una misión, pero como ninguna quiere ir, Tanjiro y los chicos se ofrecen por ella. Así que ahora se dirigen al distrito rojo, lugar donde abundan los demonios y las damas de compañía. Y Tengen pone sus reglas, si digo perro, ustedes ladran, si digo mono, ustedes hacen como monos, si digo que me coman los huevos, me comen los huevos. Porque yo en esta misión seré el dios de la extravagancia. Pero al llegar a la ciudad, los chicos pierden la cabeza con tanta diversión, en especial Zenitsu que conoció al poder de las cariñosas. Tú estás muy chiquito para eso. Tengen le dice, estamos aquí para buscar a mis tres esposas. Ellas buscaban información, pero dejaron de responder mis cartas. ¿Por qué tres? No entiendo cómo pueden tener tres esposas, no es justo. Y Zenitsu reacciona como todos nosotros. Las buscaremos en tres casas de damas de compañía. Así que nos dividiremos. Los chicos se disfrazan de cariñosas y van a la primera casa. Los administradores eligen a Tanjiro porque tiene cara de complaciente. El resto sigue avanzando y otra casa elige a Inosuke. Ellas se sorprenden de lo guapa que es, incluso sin pintura facial. Y esto empieza a herir la autoestima de Zenitsu hasta que logra conseguir una casa. Aunque fue gracias a Tengen. Puedes usarla para lavar baños o lo que sea, pero llévesela. Pero Inosuke escucha que hablan de Makyo, una de las esposas de Tengen. Y es porque en esa casa está secuestrada por un demonio. Inosuke busca al demonio usando su sexto sentido que lo guía a la cara de un señor. Al otro lado Zenitsu encuentra una chica llorando, pero un demonio la atrapa. Él no pudo percibirla, lo que significa que es una luna creciente. Él intenta volver a su actuación, pero no puede contenerse al ver cómo lastima a una chica. Pero recibe un puñete que lo manda a volar. Ella al ver que sigue vivo, deduce que los cazadores ya la encontraron, pero se alegra porque ahora podrá matarlos. Fuera de las cariñosas con Paquete, esta misión es muy peligrosa y de alto rango. Porque dos días antes, esta demonio llamada Daki llegó a la casa. Al quedarse sola con la antigua administradora, mostró su verdadera y sexy forma. Ella acaba con la anciana sin dudarlo y al regresar Musan la felicitó diciendo Tengo grandes planes para ti, ya mataste siete pilares. ¿Qué? ¿Siete? Prometo que serás más fuerte. Al día siguiente los chicos se reúnen, pero Tengen les dice que Zenitsu desapareció. Es mejor que se vayan, son de un rango muy bajo y esta misión es muy peligrosa. Yo seguiré por mi cuenta. Pero Tanjiro y Einosuke deciden quedarse porque deducen que una casa tiene un pasadizo secreto donde puede estar Zenitsu. En la noche Tanjiro siente el olor de un demonio y al abrir la puerta se encuentra con la sexta luna superior. Él saca su espada así que ella lo manda a volar. Tanjiro sabe que tuvo suerte de no morir con ese ataque. Tiene miedo pero empieza a analizarla y sabe que usa esa faja para succionar humanos. Así que usa la respiración de agua para cortar su faja en pedazos pero sale más de ella y él se sigue cubriendo con su espada y le hace sangrar. Así que ella de un puño hace que pise suelo. Después de la muerte de Rengoku duda si podrá vencerla pero decide creer en sí mismo. Mientras Tengen ya encontró a una de sus esposas. Ella le cuenta que ese demonio le dio una faja con la que podía vigilarla o asesinarla cuando quisiera. Él le dice una vez que te recuperes aléjate de la ciudad. Y Tengen va por las otras dos pero logra detectar algo bajo tierra y se abre paso. Al otro lado Inosuke regresa a la casa mostrando su verdadero rostro de jabalí. Mienta al demonio bajo los suelos y empieza a deslizarse. Y al salir ve una gran faja con humanos vivos estampados. Y también está Zenitsu. La mujer demonio llamada Daki guarda a sus víctimas en esa faja para después comérselas vivas. A no ser que sea muy anciano. Pero la bufanda ataca Inosuke y él empieza a cortarla con sus katanas. Y gracias a eso humanos caen al suelo siendo liberados. Intenta cortarle la cara a la faja pero no lo consigue. Ella le dice no tiene caso porque no soy el cuerpo del demonio. Y vuelve a sellar a los otros humanos pero las dos esposas de Tengen los salvan. Y se unen a la pelea. Aparte Zenitsu queda liberado y al estar dormido saca todo su superpoder. Y después de este gran ataque la faja nota que alguien viene desde arriba. Y es Tengen que corta esta maldita faja en mil pedazos de un solo movimiento. Tengen felicita a sus chicas pero se prepara porque hay un demonio muy peligroso por enfrentar todavía. Tanjiro usa la danza del dios del fuego pero falla. Ella va a matarlo pero desaparece y aparece para hacer un ataque letal pero ella lo aleja. Va a acabar con él pero Tanjiro se recupera y se protege con su espada. Salta para atacar con sus garras y mientras pelea las partes de la faja que cortó vuelven a ella. Tanjiro aprovecha para atacar pero ella desaparece y aparece arriba. Pero todo se sale de control porque los vecinos salen a quejarse por el ruido. Y aquí el demonio hace un ataque mortal que corta a Tanjiro y destruye todas las casas matando a las personas adentro. Los ojos de Tanjiro se llenan de sangre por la furia. Aparece tras ella y ataca con su espada. Las vidas tomadas no volverán ¿Por qué lo hiciste? A ella le viene un recuerdo de la última persona que dijo eso y fue el padre de Tanjiro cuando estaba vivo. Pero ese es un recuerdo de Musan no de ella. Ahora ataca con su técnica de fajas de sangre pero él se abre paso con la danza del dios del fuego. Corta las fajas y ella nota que este chico ahora es mucho más fuerte. No deja que escape y logra cortarle la cabeza pero se protege con su faja. Y Tanjiro puede ver sus ataques en cámara lenta así que no corre riesgo. Se acerca a ella para matarla pero pierde la respiración y la técnica e intenta recuperar el aire. Ahora ella lo matará pero Nezuko la devuelve al colegio de un golpe. Destruyéndole la cabeza y Daki la reconoce de inmediato porque Musan le dio la misión de matar a Nezuko el demonio traidor. Ahora va a toda potencia pero ella le corta una pierna. Ahora un brazo y el tórax mandándola contra las cajas. Pero Daki se sorprende porque Nezuko se regenera como una luna creciente y se transforma. Su cuerpo empieza a cambiar. Va velozmente pero ella le corta dos extremidades pero rápidamente la pisa con su nueva pierna y le quita un brazo. Daki le corta la cabeza y le quita las extremidades pero se conectan por sangre. Y Nezuko se protege y empieza a quemarla con su sangre. Daki grita de dolor y ella se recupera. Salta y sigue conectando patadas de una forma sanguinaria. Se mete en una casa con inocentes y Nezuko al oler sangre va a matar a un inocente pero Tanjiro logra detenerla. Ella sostiene porque ahora se comporta como un demonio normal. Ella ya no lo escucha e intenta estrellar a su hermano contra el techo y las cosas se empeoran porque Daki ya los encontró y está furiosa. Tanjiro no puede soltar a Nezuko y a inocentes pero llega Tengen y hace un rápido movimiento alcanzando a los chicos. Daki le dice tú eres el pilar que estaba buscando y él le responde tú eres muy débil, lárgate. Y cuando ella da un paso se le cae la cabeza porque Tengen se la cortó cuando llegó. Pero las cosas aún no acaban y Nezuko sale con Tanjiro de la casa. Ella es demasiado fuerte así que él empieza a cantarle una canción que su madre les cantaba mientras sujeta su mano. Nezuko recupera el control, rompe en llanto y vuelve a su forma original durmiendo al fin. Pero arriba Daki grita y llora para convencer al pilar que ella sí es fuerte. Y Tengen se pregunta por qué sigue viva si ya le corté la cabeza. Y sale otro demonio. Tengen lo va a acabar pero él fue más rápido y le dice tranquila hermanita tú eres la más bonita. Ella empieza a regenerarse. Tengen lo vuelve a intentar pero recibe un corte en la frente. Este demonio le dice wow eres muy guapo que envidia me das y por eso quiero que mueras. Daki le pide a su hermano a acabar con los cazadores que estuvieron molestándola. Así que ahora él no tendrá piedad y ataca a Tengen. Sus cuchillas de sangre salen de la casa y vuelven a entrar. Afuera Inosuke y Zenitsu llegan al combate. Él les pide que ayuden a Tengen mientras él pone a Nezuko en un lugar seguro. Y arriba el demonio explota de la envidia al escuchar que él tiene tres esposas y ataca con sus cuchillas. Él destruye el suelo para darle tiempo a que escapen los idocentes. Ahora se cubre el ataque de sangre y como ya no hay más personas genera una gran explosión. Pero los hermanos se cubren con la faja y salen diciendo ah que envidia también eres talentoso. Pero él lo calla diciendo no tienes ni idea de cuántas vidas se me escaparon. Por eso Rengoku siempre fue mejor que yo. El demonio empieza a reírse diciendo ah se nota que el veneno ya te afectó. Él responde pues no siento ni cosquillas. No sabes cómo celebraré después de matarte. Va al ataque con sus espadas y aleja a Taki con una patada. Pero queda en el medio así que lanza bombas a ambos. Y busca el cuello de Yutaro con su espada pero él logra cubrirse. Pero por suerte llega Inosuke y el Zenitsu dormido más Tanjiro. Prisinales hicieron una entrada extravagante. Tanjiro al ver que Taki no está muerta deduce que ella no es el cuerpo principal así como la faja parlante. El verdadero cuerpo principal es Yutaro su hermano. Dengen dice ya sé cómo matarlos. Hay que cortarles la cabeza al mismo tiempo. Tanjiro al verlo ve a Rengoku en él. Zenitsu no aguanta más y crea un gran ataque relámpago levantando a Daki hasta el cielo. Al caer le dice haré que te disculpes con la chica que lastimaste. Pero ella saca un tercer ojo. Mientras Yutaro matará a Tanjiro y Tengen le salva la vida. Daki ataca con su faja a Tanjiro y Tengen así que el pilar se ve obligado a crear otra explosión. Rápidamente empiezan a cubrirse de los ataques del demonio pero son demasiado rápidos y Tanjiro lo cubre de las cuchillas de sangre con su espada. Tengen ataca con su estruendo de cuerdas y salen de la casa. Arriba los chicos esquivan las fajas y navajas de sangre. Y una de las esposas de Tengen sale por los techos y dispara miles de kunais venenosos. Yutaro crea una barrera para cubrirse y Tengen con kunaisen del cuerpo ataca y le corta las piernas y Tanjiro va al cuello. Pero regenera sus piernas y usa una cobertura de sangre así que Tengen usa una técnica más pero desaparece. Más fajas le caen y al esquivarlas ve que el demonio toma a su esposa. No puede acercarse. Tanjiro los ve desde abajo y rápidamente le corta una mano rescatando a Hinatsuru. Se descubre de los ataques del demonio y ahora Tengen va por su cabeza junto con Tanjiro pero se vuelve a cubrir. Así que Tengen apuñalará su nuca pero su cabeza gira y muerde la espada y se lo lleva. Los chicos llegan con su pelea y le dicen a Tanjiro no podemos acercarnos a ella debemos atacar los tres. Así que los dos cubren a Inosuke mientras prepara la respiración de la bestia. Tanjiro va con la respiración de agua y Zenitsu con la del rayo. Sacan las fajas del camino e Inosuke coloca las katanas en sus hombros y empieza a hacer ruchar su cuello y la cabeza sale volando. Inmediatamente la atrapa y escapa con ella para que no se la vuelva a poner pero Yutaro lo apuñala en el corazón. Tanjiro voltea y ve a Tengen envenenado en el suelo sin una mano. Zenitsu lo empuja porque las casas vuelven a ser destruidas y Tanjiro cae pidiendo perdón a todos. Al levantarse ve la ciudad en llamas y Yutaro lo encuentra. Él le dice eres el único vivo por ahora solo falta que el rubio muere entre los escombros. ¿Demonio de atrás es tu hermana mayor o menor? Él le dice es mi hermana menor. Y él le rompe dos dedos. Pero apenas puede Tanjiro, toma Nezuko y escapa pero lo alcanza con una patada. Él le propone convertirse en demonio para salvar a su hermana. Pero Tanjiro le da un cabezazo y le clavó un kunai envenenado. Porque en verdad no escapó, solo quería tomar el kunai. Y ahora Tanjiro va por la cabeza. Tanjiro usa su faja pero Zenitsu lo cubre usando la velocidad divina a su ataque final. Pero sabe que esta es su última oportunidad porque ya no lo volverá a poder usar. Yutaro desvía la katana con sangre y ahora va a matarlo. Pero Tengen lo cubre y aleja. Está más vivo que nunca porque logró neutralizar el veneno y va por la victoria. Se limpia el camino hacia él y Yutaro toma distancia. Y ambos empiezan a tener una pelea épica. Que hay tanta acción pasando tan rápido que es imposible ver para el ojo humano. Y las explosiones abundan. Mientras Tanjiro salta y Yutaro le corta la boca. Pero no se rinde e incrusta su espada. Usa toda la fuerza que tiene y está a punto de vencerlo. Zenitsu da todo de sí. También llega Inosuke porque puede mover sus órganos internos. Y suma sus katanas y lo logran. Las dos cabezas vuelan y se juntan en el medio. Pero los cuerpos generan una gran explosión que termina por destruir la ciudad por completo. Y Nezuko sale de su caja y despierta botando su sangre. Al volver vemos que ella logró salvar a su hermano. Y escucha los gritos de Zenitsu que acaba de despertar sin saber qué sucedió. Y ahora ven que el corazón de Inosuke se detiene porque fue envenenado. Tanjiro no sabe qué hacer. Pero por suerte Nezuko usa su sangre para curarlo del veneno. Y con esto queda como nuevo. Sus esposas de Tengen lloran por él ya que él también fue envenenado. Hasta que Nezuko también logra curarlo de la misma forma. Y ahora sus esposas lloran de la alegría. Pero solo falta una cosa más. Así que Tanjiro va a buscar las cabezas. En el camino toma una muestra de sangre de una luna superior. Y se la envía a la señora Tamayo usando un gato. Y encuentra a los dos hermanos discutiendo hasta volverse cenizas. El pilar de la serpiente llega y le pregunta a Tengen. ¿Qué harás ahora que ya no tienes una mano y un ojo? Y Tengen le responde. Bueno, me retiraré. Creo que Tanjiro podrá reemplazarme con su hermana demonio. Mientras en la aldea Kagaya tose sangre de la felicidad. Al enterarse que al fin uno de sus pilares derrotó a una luna creciente. Así que ahora los chicos se van a celebrar. Ahora dale click a este video para seguir viendo animes como un tigre de bengala. Un saludo tigre.